¡Hola chicos! ¿Cómo están? Hoy día voy a jugar Tower of Hell. ¡No! ¡Esto está muy difícil! ¡Ah! ¡Lo pude! ¡Puede hacerlo! ¡No! No mentira, ni siquiera íbamos a jugar Tower of Hell. Les dije que era broma. Íbamos a jugar Field Trip. A ver. ¡Ay no! ¡No! ¡Segunda, segunda! ¡No! ¡No! Creo que me han dejado. O tal vez no. No sé. A ver. ¡Aquí está la profe! ¡Hola profe! ¡Bienvenido a Roblox! Chicos, no hablo inglés. ¡My name is Miss Karen! Ya lo he jugado así que por eso sabía yo que se llama Karen. A ver. Aquí está nuestra sala. A ver. Bueno chicos, aquí voy. Bueno chicos, ya recolecté todo esto. Así que... No sé. ¿Saltar las clases? O estaré las clases. Yo diría... No sé. No sé. No sé qué dice. ¿Saltar? Es saltar. Yo qué sé. Creo que es saltar. Lo quiero. Sí. Por cuatro tengo ahora. Yo estoy siguiendo a ese niño Por eso sé lo que tengo que hacer Chicos, por aquí No pregunten por qué los estoy guiando ¿Qué? No hay nada Oye, no Qué aburrido Quien necesite que lo cure, yo lo curaré Pero todavía no, pues, obvio Ah, chicos Por si acaso en ese del adoptado mimado Se me olvidó poner como una partecita Una mini parte que decían En esa parte que decía Entonces, ¿cómo es? Lo que sea con el cuarto Y mi cuarto, eso Y los padres dicen Será la mamá Y el papá dice De Y el adoptado dice De De él Será de él Entonces Ahí Ahí tendría que decir Y la niña dice ¿Y mi cuarto qué le pasará? Y entonces ahí Ah, espérense, espérense Que está el director Está el director Escondémonos Respondémonos Ya, ahora sí Ya, y entonces Ahí Eh Dicen Y mi cuarto Y ahí dicen Será de él Y dice ¿Y dónde voy a dormir yo? Y la mamá dice En el sótano Y después dice En el más feo O el más bonito Eso Y entonces ahí Oh, espérense ¿Dónde estoy? No se ve nada Ya, eso pues Ay, no sé Nunca me había tocado Esta clase Ya Hola Hola No, no se abren Qué pena Ah, estos, estos ¿Se abren? Nope No se abren Quiero escalarme esto Ah Oh Si se fijan Aquí hay como unas Mini aberturas El techo se quita No 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 Ay, no sé qué va a pasar Yo dónde me sentaba Aquí Ay, pues eso chicos Chicos, tengo miedo Se acaba de cortar la luz Hagamos como que es de la vida real Oh no Tengo miedo Se ha cortado la luz Yo no soy así Ay, pero este profe sí que da miedo A mí me da miedo Soy miedosa What is that? Ah, ah ¿Qué quiere? ¿Es un zombie? Creo que sí Se va Veamos Está ahí parado Miren, ahí esa camiseta con sangre Es el zombie Y con cuerpo verde Ay, ya Se abrieron las puertas Tengo que salir No se puede No puedo Ah Director No nos asusté así No Era para que entrara el director Ay, hay un zombie Ay, no Ay, no Dios santo Chicos, lamentablemente Yo No tengo Robux Si el video se corta Es porque Yo morí Y porque no respawne Y porque no tengo Robux Me acaban de avisar Que aquí hay como unos Clover Y Oh no Oh no Oh no Oh no Quiero estar en esta silla yo ahora Uh El baile de la silla Uh No Me quitaron mi sillita Ay, no Mi sillita Mi sillita Subémonos aquí Porque Tengo mucho miedo Uy Tengo un Clover ¿Qué fue eso? Tengo miedo Vean primero que yo Ustedes primero vean Yo voy a girar Vean hacia acá ¿Ven qué es chicos? ¿Qué ven? Martina No vemos nada Ay 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 no Aléjense, aléjense Ah Es Donald Dave Donald Dave La verdad es que Tenía mucho miedo Chicos Gracias por ver Chicos Donald Dave No es malo Ostec Ay Natima No es malo Yo testaba No se Está muerto No lo sé No lo sé No se ¡Suscríbete! ¡Lo estamos abriendo! ¡Abrate puerta! ¡Ay! ¡No, chicas, 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 chicas! ¡No, chicas, chicas, chicas! ¡No! ¡Me mataron! Bueno, chicos, hasta aquí ha llegado el video porque ya saben como yo no tengo Robux Pues eso Bueno, ¡Adiós!